Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Que apasionada fue tener tu vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Que apasionada fue tener tu vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Pero a pesar de todo yo te adoro